Bienvenido a las informaciones del mundo del arte y el espectáculo, yo soy Sandel Félix haciéndote compañía. Señores, para ver a Luis Miguel en Santo Domingo las boletas van desde $3,800 a $26,000. Desde este martes 17 de octubre ya están disponibles las entradas para el concierto del Sol de México Luis Miguel en República Dominicana. El concierto que será el 17 de enero de 2024 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El mexicano, considerado uno de los cantantes más destacados y taquillero de todos los tiempos, visitará Santo Domingo para deleitar a sus seguidores con su voz característica. Con más de 65 conciertos agotados desde el inicio de su gira en 2023, Luis Miguel ha demostrado su indiscutible poder de convocatoria y su atractivo para el público en todo el mundo. Ahora le toca a la República Dominicana la oportunidad de experimentar su espectáculo en vivo cuando el cantante se presente el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!